Hola mis amigos queridos, este es mi update para el mes de agosto y en verdad ha sido un mes tan increíble y mi primer anuncio para los que no han escuchado es que mi novio me propuso matrimonio y estoy tan feliz, tan emocionada, fue tan hermoso, estuvimos en Gran Canaria en una isla española y estábamos cerca del mar en unas dunas tipo desierto y me propuso matrimonio ahí y fue muy especial entonces, si estoy muy feliz y ha sido, ya ahora estoy en Reading en California ya ha comenzado mi tercer año de BSSM y estoy aún, estos meses, este mes ha sido procesar todas las emociones de las vacaciones y solo la felicidad y el regalo que Dios nos ha dado a Steven y a mí, estamos muy contentos entonces, ahora he comenzado mis clases, estoy internando por una mentora, se llama Susan Wright y ella es increíble, voy a estar aprendiendo mucho sobre la liberación y la sanidad interior ella tiene mucha autoridad en esa área y también viaja mucho ella y ya tenemos un viaje planeado para Inglaterra, que es una locura porque claro, es mi hogar no sé, el señor sabe, como él nos manda a lugares específicos y siempre es intencional ella no sabía que yo era de Inglaterra y ella ya había planificado ese viaje entonces yo ya tengo mi vuelo para Inglaterra, nuevamente a Inglaterra y voy a estar ministrando con ella desde el 17 de septiembre hasta el 11 de octubre 11 de octubre, entonces estoy muy emocionada por eso y quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo, sus oraciones, sus donaciones en verdad estoy tan agradecida con todos ustedes y no sé, el señor es tan bueno, él provee y yo creo que una de las cosas de las cuales él me ha estado hablando es sobre el dar, el dar, el cuando nosotros damos él nos bendice, somos tan bendecidos y yo creo que hay más bendición como dice la Biblia en dar, el que recibir y como estudiante aquí a veces yo me preocupo a veces, aunque yo he visto la provisión de Dios vez tras vez a veces yo me preocupo y digo, ay, este, no tengo suficiente dinero como para comprar esto ¿qué voy a hacer? y el señor es tan bueno porque él siempre me recuerda no, yo soy tu padre, yo soy tu padre, yo proveo para ti y esta vez Steven y yo salimos para celebrar nuestro compromiso y salimos para comer una cena, una cena rica y una amiga nuestra nos mandó dinero específicamente para celebrar nuestro compromiso entonces nos dijo, solamente pueden usarlo para eso entonces salimos a un restaurante alhaja, muy bonito y compramos comida más cara de lo normal, ¿no? y disfrutamos, estuvo muy rico y al final de la cena, la señora que nos estaba atendiendo se acercó a nosotros y nos dijo ah, para que sepan, su cena entera ha sido pagada ustedes no tienen que pagar nada y suena como película, ¿no? nosotros nos quedamos como, ¿qué? ¿quién pagó por nuestra cena? y ella nos dijo, ah, la persona desea permanecer anónima pero ha pagado por su cena y nadie, ninguno de nuestros amigos sabía que a dónde íbamos que íbamos a cenar y fue increíble y nosotros dos nos quedamos como, wow Jesús en verdad está celebrando nuestro compromiso de esta manera y no solamente eso, sino que Él ama dar y Él ama multiplicar los regalos que otras personas dan y siento esto en mi corazón es una de las cosas pequeñas que el Señor me ha mostrado y es tan profundo al mismo tiempo no tengo que temer nada porque Él es el que multiplica Él multiplica y Él multiplica y entonces ha sido uno de los tesoros de mi mes y además de eso, obviamente, este tesoro entonces estoy muy feliz y estoy emocionada por la aventura que viene y les quiero muchísimo les mando abrazos fuertes hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!